El 8 de diciembre de 1980, alrededor de las 10.40 de la noche, John Lennon fue asesinado a las puertas del edificio Dakota de Nueva York, donde residía con su pareja Yoko Ono. El asesino era Mark David Chapman, un hombre de 25 años, que esa misma tarde había esperado a las puertas del edificio para que Lennon le firmara la carátula del álbum Double Fantasy. La obsesión de Chapman con Lennon venía de tiempo atrás. Cuando los Beatles empezaron su carrera, Chapman se convirtió en un fan incondicional de la banda de Liverpool. Pero las declaraciones de Lennon, diciendo que eran más conocidos que Jesús y sus letras y estilos cada vez más provocativos, chocaron con la concepción cristiana radical que tenía Chapman. Bueno, los adolescentes han repetido su declaración, que me gustan los Beatles más que Jesús Cristo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, originalmente, yo he señalado que la facta, en referencia a England, que nos significan más a los niños que Jesús, o religión, en ese momento. No estaba no lo que le puso, solo estaba diciendo que la facta. A lo largo de sus años de juventud y primera adultez, Mark Chapman pasó más de una temporada en instituciones psiquiátricas y demostró su animadversión hacia Lennon, a quien por algún motivo convirtió en blanco de todo su odio. Chapman era hijo de un militar. Posteriormente a este suceso, él mismo declaró haber tenido una niñez infeliz en la que sufría el acoso de sus compañeros y tendía a encerrarse en su mundo y a tener delirios en los que se veía como un personaje famoso y admirado. Chapman se obsesionó con una novela llamada El guardián entre el centeno, una novela de Salinger que retrata la desilusión de un joven con un mundo que le resulta hostil, llegando a alegar durante su juicio que todas las respuestas a sus actos se podían encontrar en ese libro. Ya había preparado el asesinato de Lennon con anterioridad, haciéndose amigo del portero del Dakota y consiguiendo un arma no registrada. Y él salió del edificio y el fotógrafo que mencioné anteriormente, Paul Gores, él me puso hacia adelante y dijo, aquí es tu oportunidad, has estado esperando todo el día, has venido de Hawaii para tenerlo signar tu álbum. ¡Vá, vá! Y yo estaba muy nervioso y estaba justo en frente de John Lennon ahí instintamente y tenía un papel blanco blanco y yo le dije, John, ¿podrías signar mi álbum? Y yo le dije, sí. Yoko went y got into the car y he pushed the button on the pen y empezó a get it to write. It was a little hard to get it to write at first. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, is that all? Do you want anything else? And I felt then and now that he knew something subconsciously that he was looking into the eyes of the person that was going to kill him. John Lennon recibió cinco balazos disparados con un revólver Charter Arms calibre 38 y murió 20 minutos después en la mesa de operaciones. Chapman se quedó en el lugar releyendo el libro El guardián entre el centeno hasta que la policía lo detuvo. Se declaró culpable del asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua. Todavía sigue en prisión a pesar de haber presentado más de 10 recursos. Yoko Ono no exenta de crítica decidió que no se celebraría ningún funeral incinerando su cuerpo y esparciendo sus cenizas por el Central Park en un día que marcaría un antes y un después en la historia de la música. Investigaciones posteriores demostraron que Chapman tenía un listado de celebridades a las que habría planeado asesinar entre las cuales se encontraban los demás miembros de la banda o la actriz Elizabeth Taylor. Se cree que eligió a Lennon debido a que fue el principal foco de su obsesión y al que consideraba como el objetivo más accesible. Yo decía esto es todo y me quedé y me quedé y la limousina sacó la puerta abrió la puerta la puerta abrió Yoko se salió John estaba cerca de 20 metros y se salió y yo lloré a Yoko cuando se salió a mi ¿no? ¿no? No y no quiero ser tan clínico pero lo he dicho a varias veces espero que entiendas John came out y me y creo que he reconocido aquí es el chico que me signó el álbum earlier y él me pasé me y tomé cinco pasos hacia la calle y volvido mi Charter Arms 38 y fired cinco shots tras su muerte Lennon fue incluido en el salón de la fama de los compositores en 1987 y en el salón de la fama del rock en 1994 desde el 2015 la ciudad de Nueva York declaró que cada 29 de julio se conmemore el día de John Lennon se Gracias.